La Universidad Católica de Honduras y World Vision firmaron convenio marco de cooperación interinstitucional con el objetivo de colaborar en temas relacionados con la educación, la cultura y la investigación. Karen Ramos, directora de País de World Vision, expone cuál será la dinámica de esta alianza. Vamos a establecer, por ejemplo, investigaciones conjuntas para poder encontrar raíces, causas estructurales de algunos problemas que afectan a nuestro país. También se está buscando oportunidades para jóvenes, becas, por ejemplo, para jóvenes. World Vision también está poniendo a la disposición de la universidad metodologías de trabajo, metodologías que ayudan en la formación en valores, pero también en la formación hacia las comunidades de fe. El rector de este Centro de Estudios Superiores, doctor Elio David Alvarenga, describe que este convenio viene a reactivar las alianzas con esta institución que trabaja por hacer el bien a los demás. Volver a realizar una actividad que tuvo éxito y por lo tanto este tendrá mucho éxito, porque tenemos precisamente una finalidad muy común entre Visión Mundial y nosotros, donde precisamente buscamos y nos identificamos, por las palabras que dijo la ingeniera, con los principios de la doctrina social de la Iglesia. La directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, doctora Lourdes Fortín, asegura que este acuerdo vendrá a apoyar a la sociedad a través de la familia, bajo el proyecto Crianza con Ternura. Y creemos que si un alumno está estable emocionalmente, lógicamente su rendimiento académico también va a ser mejor. No es uno, o el principal diríamos, factor para el éxito académico, pero sí influye muchísimo. Entonces ese es el objetivo que perseguimos con esta alianza, que además vendrán otros proyectos aunados, porque de esto se desprende muchísimo, hacemos proyectos con World Vision en el ámbito de educativo, investigaciones, también capacitaciones. Este convenio crea un vínculo entre ambas instituciones, y que los frutos a obtener es que ambas partes se comprometen a llegar a los más vulnerables, y fortalecer sobre todo a la familia. Detallaron los involucrados en esta alianza. Desde SUIAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos.